Muy buenas chicos, soy Gerab y hoy, bueno, después de yo que sé cuánto tiempo que subí el primer vídeo con Cóndor, pues vuelvo a subir uno, esta vez es, bueno, gracias a Víctor Pablo Aldaya que me comentó uno de los vídeos que había subido hace ya un montón de tiempo y bueno, en el que me comentaba que había este escenario que estoy probando hoy, que es Valencia-Madrid, es una zona bastante extensa de España para el tema de vuelo a vela y nada, lo vamos a, lo voy a probar hoy aquí, a ver qué tal, qué tal es y nada, estamos en el LS8, no llevo carga de agua ni nada, o sea, es un vuelecito, simplemente va a ser una cosa un poco rápida para ver qué tal, para ver qué tal es el escenario y nada, vamos a empezar nada, supongo que el escenario en sí no debe ser tampoco muy complicado, tampoco, pensamos que, piensa que, bueno, el tema de Cóndor pues es un simulador que ya está un poquito obsoleto, aunque bueno, a mí me sigue gustando bastante pero bueno, vamos a, vamos a probarlo, a ver qué tal es he puesto un poquito de viento cruzado en el despegue, quizás ha sido un poquito osado por mi parte con la de tiempo que hace que no vuelo Cóndor pero bueno estamos puteando al remolcador, vamos a ponernos bien de hecho no sé por qué, pero parece ser que se me ha desconfigurado esto porque no me va ni el trim, antes sí que me iba parece ser que no, que no funciona pero bueno, para hacer un vuelo de... por aquí hirviendo ya está bien así y que se me va tengo que volver a configurarme la tecla del compensador aquí parece que hay una nube bastante interesante, quizás ahí tiene que haber alguna térmica que habrá que probarlo y ya se me va así que nada, vamos a soltarnos porque realmente no es necesario y yo creo que bueno, esta nube de aquí tiene buena pinta tampoco sé si hay alguna más por ahí al principio no así que bueno, vamos a intentar ir hasta esta a ver qué tal qué tal va si tenemos suerte de de coger alguna pequeña térmica lo que es el aeropuerto pues bueno, ya no sé ni dónde estaba pero bueno y bueno, lo dicho, el escenario en sí pues es un... tiene una malla foto real parece ser todavía no he acabado de descargar lo que son las texturas porque están en el Condor Club y bueno, hay que tener una suscripción de pago que yo de momento no tengo ni sé cuándo tendré porque ya bastantes gastos tengo como para añadir uno más y nada, vamos a ver la vista externa parece que sí ahí tenemos el remolcador así podemos verlo desde aquí y en principio pues bueno, estaríamos casi casi debajo de lo que era la nube yo creo que aquí tiene que haber algo de térmica aquí sí, eh estamos cogiendo ya algo bueno perfecto uy, bastante fuerte, eh sí, sí, sí muy buena esta térmica y bueno por lo que parece parece ser los aeropuertos o quizás se deba a que bueno, voy a ir hacia el aeropuerto ahora quizás se deba también un poco a que bueno que no tengo acabado de bajar el escenario lo que son los aeropuertos en sí pues bueno aquí tenemos uno que ahora no sé el nombre la verdad que no me he fijado al conectar son un poquito bueno un poquito no son muy allá por así decirlo al menos este no sé si luego quizás cuando haya actualizado la versión la cosa mejorará pero bueno de momento pues no no es muy allá el aeropuerto vamos a echarle un ojo desde arriba pues bueno una pista lo que parece una pista de tierra pero bueno tampoco es un gran aeropuerto y bueno voy a hacer una de las cositas que más me gustan de este simulador ahora que estoy aquí este avión es bastante cabrón para sacarlo de la barrena cuando entra pero bueno ya lo hemos sacado básicamente era una maniobra para que quería hacer para perder altura ya que bueno lo que voy a hacer ya es aterrizar aquí parece que hay un helicóptero ¿no? sí efectivamente hay un helicóptero aquí y nada vamos a salir sacando el tren y aquí vamos a hacer un aterrizaje ya un poco a lo bestia y tan bestia pues nada chicos esto os lo he dicho ¿no? quería hacer este pequeño vuelo ya para ver un poquito el escenario ya lo hemos visto ahora según me dijo aquí el compañero Víctor pues ahí él tiene unas tareas hechas que me las bajaré también e intentaré hacerlas y nada espero que os haya gustado a ver si alguien se anima a comprarse este simulador aunque ya sea un poco antiguo para echar alguna partida incluso se podría ir organizando algo a nivel de España ya que bueno en Alemania y Francia y tal pues sí que hay bastantes comunidades de cóndor pero aquí en España ya no hay nada así que nada chicos lo he dicho muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima nos vemos en el próximo chau